Televisa impactó a los televidentes al anunciar que Yalicha Aparicio formaría parte de los nuevos personajes que aparecerán en la nueva temporada de la parodia, sin embargo, un adelanto del programa causó polémica entre la audiencia. El pasado 27 de febrero, el productor Reinaldo López anunció el regreso de la parodia, uno de los formatos más exitosos de la barra de comedia de Televisa, que en el primer episodio de su segunda temporada abordará el fenómeno de Roma, en el que Yeka Rosales interpretará a Yalicha Aparicio. Durante una entrevista, los actores que darán vida a los famosos destacaron que la parodia será sobre los personajes de la cinta Roma. Incluso, Yeka Rosales dio una pequeña muestra de cómo interpretará a la Yalicha, papel basado en la exitosa oaxaqueña, de quien asegura fue un honor parodiar, esta es una parodia de Roma, no me da miedo, confío en el trabajo de los escritores, nadie va a hablar de ellas, sino del personaje Cleo. Partiendo de ahí, estamos tranquilos y estoy feliz de parodiarla. Con el ojo de actriz, observe cómo se para, posa en las fotos y su gestos en todo momento. El programa de Televisa iniciará transmisiones el próximo lunes 4 de marzo con un elenco conformado por Maka Carriedo, José Eduardo Derbez, Tamara Genen y Eduardo España, entre otros. Sin embargo, el adelanto de la nueva temporada, que estará conformada por 26 capítulos, no ha sido del agrado de la audiencia, pues en un vídeo publicado en Instagram por la cuenta Edendorantes1, los internautas expresaron que la emisión no tiene mucho que ofrecer. A continuación te dejamos una probadita de lo que podrás ver en la parodia para que juzgues tú mismo. Con información de E-Consulta, El Sol de México y Milenio Foto, El Heraldo, El Liberal del Sur, Milenio e Instagram, arroba y alitsapariciones. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments